El hermano de esta señorita se le ocurre la grande idea, robarse el carro de mi padre. Cuando mi padre salió de la casa para poder intervenir y lograr evitar que no se robaran el carro, el hermano de esta señorita le disparó a mi padre. ¿Y de dónde tenía pistola? Eso es lo que nadie se explica. Mi padre, a causa del disparo, le afectó una de las vértebras y ahora mismo está vegetal en una cama. Que a través de las redes sociales, estos charlatanes, y disculpe que me exprese de esta manera, ellos se están dedicando a recaudar dinero, utilizando la imagen de mi padre, la tragedia de mi familia. El dinero ese que tú recaudaste va a ir a un muy buen uso. Eso no fue un accidente, no me digas... ¡Desposo! 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 ¡Accidente! Y no manden un kilo más. Porque están criando monstruos psicópatas que nos van a acabar con la vida dentro de muy poco.